bien qué tal gente cómo les va en este vídeo les quiero enseñar cómo ver si podemos reparar de este tipo de reactancia, impedancia como quieran llamarlo o bien selector de velocidad de lo que sería un ventilador de techo como verán tenemos las conexiones de la cual una se cortó el cobre tenemos una dos tres cuatro y la quinta tenemos perdida lo que les voy a enseñar es cómo desarmar todo este aparato y así sacar una parte del bobinado o sea se cortó por acá supongamos cuando voy a tener que descubrir todo pegar media vuelta y volver a enlazarlo a esta parte sería lo que vamos a hacer es en este caso voy a agarrar una una espátula y voy a meter entre esta chapita casi siempre cuestan las primeras después de esto ya se empiezan a despegar solos tenemos una al sacar una de una chapita de nos quedará una línea acá que sería una ahí y el mismo procedimiento vamos pegando esta pegamos esta y así sucesivamente lo vamos a ir sacando por ahí es más cómodo de soldar soldamos todo esto por ahí el que más tiene forma de cortarse el cobre podría llegar a ser este ya que solamente tiene un solo filamento en cambio ya tenemos dos así que bueno lo que vamos a hacer es de soldar sacamos el selector o la llave selectora como ustedes le digan y nos vamos a quedar con lo que es el cobre de este lado y vamos a ir desarmando bien ya tengo lo que es el soldador lo que voy a hacer ahora es afirmar un toque más y vamos a ir desoldando uno por uno tenemos este que como les dije anteriormente el que por ahí podríamos llegar a se puede llegar a tomar a romper por así decirlo porque tenemos un solo un solo cobre en cambio los otros que ya son más gruesos como verán por ahí no no corremos riesgo que se nos corte en cambio este tipo que es un infinito que fue lo que pasó acá que habrá habido un corte o circuito o algo por el estilo y fue lo que provocó el sacamos uno tenemos otro un poco uno un poco uno y dos un poco Gracias por ver el video. Bien, ahí ya pudimos soldar todas las partes, quedan todas descubiertas y lo único que hacemos es sacar la llave selectora, así podemos trabajar bien con lo que sería la impedancia o la actancia, como quieran llamarlo. Así que bueno, voy a seguir sacando los muebles. Este por ahí es recomendable que lo dejes frente a un lado. Bueno, hay forma de perderse, ya sabemos que se va por un lado, o sea, va siempre así. Este extremo o acá o este lado. Como para no perderse. Por ahí también lo que podemos hacer es golpear un poco. Como para que se vayan moviendo esta placa, porque viene con un pegamento. Ahora es simplemente la misma racicina que le ponen como para que no vibre. Porque esto, al ingresar corriendo, obviamente hace un campo magnético y vibra. Y si no están bien pegadas las placas, va a vibrar a todo lo que es la chapa. Y lo que vamos a ir haciendo es eso. Lo vamos a ir volcando. Como verán, ya voy sacando varias, ya voy vaciando más chiquitos. El tema es tener mucha paciencia y sacando nada más. Bien, ya estamos en las últimas. Bien. Y nos quedamos con la bobina. El tema es el siguiente. Vamos a prender la luz. ¿Se ven? A ver. Sin duda, sin duda. Bueno, ya va un poquito mejor. Bueno, el tema es el siguiente. Como sabemos, acá tenemos las conexiones. Aparentemente se cortó por acá nada más. Así que lo que vamos a hacer es ver si podemos sacar por acá o no. Bueno, vamos a tener que sacar toda la cinta a la vuelta. Despacito nada más. Despacito, despacito. Hasta que veamos la bobina. Pasito, despacito. Bien. Acá encontré una punta de cobre cortado. Como verán. Se alcanzan a ver ahí. Este, a ver, ahí. Y bueno, el tema es el siguiente. Es ver si quiere salir. Porque si no quiere salir. Igual. Una mala suerte. Pero el tema es. O si no, lo que podríamos llegar a ser el tema es el siguiente. Agarrar y con un encendedor. Quemamos la punta. Para que hacemos esto. Para quemar lo que es el esmalte que trae el bobinado. Y esto con un pedacito de lija. Lo que hacemos es. Esto. Para que. Para que yo ahora use mi tester. Tenemos el tester. Lo que vamos a hacer es poner en ohms. la más baja. Y vamos a empezar a medir. Como sabrán. Tenemos una medición de ese lado. Otra medición de ese lado. Tenemos de cuatro. La primera es de. 3,7. La siguiente es de. 4,4. Y esta debería ser la más grande. 4,1. 4,1. 4,5. 4,1 también. Está media mal. Parece la bodina. Y. 5,7. Esta sería la más grande. Que sería la más. La de alta revolución. Por así decirlo. Y lo que haremos es. soldar un pedacito de cable. Y hacerlo ya hasta acá. Y ahí sacamos una puntita así como de esta. Para así poder conectar todo junto a la selectora. bien. Ahora lo que hice es. Ya que los ohms no me dieron bien. Voy a probar la continuidad. Porque no quedé muy conforme con. Con. Con la lectura que me dio. Porque supongamos que. Bueno. Yo la pongo en. La más baja. Le dimos acá para acá. Tenemos. 5,7. La más alta. Acá deberíamos tener. Ponerle. 5. 4,1. 4,6. Es ilógico. Tienen que ir bajando. Y acá. 4,2. Y lo que vi. Y descubrí. Es que. Aparentemente. Bueno. Depende de la luz. Vamos a ver si le puedo mostrar. Pero bueno. Creo. A ver. Ahí. A ver. A ver. A ver. Ahí. No sé si acasan a ver. Esa manchita negra. Bueno. A ver ahí. Ahí. Bueno. Aparentemente. Cuando pego el chifazo. Quiemó la bobina. Así que no. No podemos decir nada. Lo que yo hice es. Lo puse en continuidad. Acá. Y probé. Con cualquiera de las puntas. De este lado. Y fíjense que. Acá tenemos la puntita de esta. Esta. Lo dejamos a un lado. Y yo toco acá. Y ya me empiezo a dar. Continuidad ya. Fíjense. Entonces. Es por eso que me da mal la lectura de acá a acá. Estas dos. Estas tres también. Estas dos últimas están mal. Así que bueno gente. No pudimos. Solucionar. Lo único que podríamos llegar a hacer acá. Es bueno. Desenrollar. O sea. Desenrojar todo lo bobinado. Fijarse. O sea. E ir anotando. Porque. El circuito es básico. Igual de todo esto. Lo único que tenemos es. Le voy a traer un papel. Le voy a mostrar bien. Bien. Lo que voy a hacer es. Lo voy a representar en este. Perdón. Perdón. Ahí. En este dibujo. Tenemos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bobinadas. ¿Cierto? Vamos al siguiente. Es así. Y ahí vuelve. Ahí vuelve. Ahí vuelve. Ahí vuelve. Ahí vuelve. Así sería. Tenemos esta. Que sería esta. Esta que sería esta. Esta que sería esta. Esta que sería esta. Y después tenemos la. La que está cortada. Esta. Sería esta. Como les dije anteriormente. Estas tres están perfectas. Andan bien. Lo único que debería hacer. Por ejemplo. Es. Conectar. Obviamente. Si queremos seguir usando el T. No tenemos para tener nada por el estilo. Lo que sirve para. La urgencia. Es usarlo. Acá. Acá. Y acá. Pero en este. Que sería en el tercero. Tengo que desconectar este. Y conectarlo acá. Obviamente. Yo voy a aprender. Trot y no va a andar. Trot y no va a andar. Recién va a andar acá. Pero por eso directamente lo ponemos acá. Para usar esto. Para nosotros. Haciendo el trick. 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 Y recién quedan acá. ¿Me entiendes? Así que bueno. No tuvimos chance. En este video. Como para poder solucionar. Pero bueno. Como verán. No es fácil. Tampoco difícil. Pero es cuestión de ir prestando atención. Y mirando nada más. Para ver si. Si por ahí se lo puede solucionar. Pero bueno gente. Espero que les haya servido. Les haya gustado el video. Y si fue así. Les invito a que le den me gusta. Se suscriban. O compartan el video. Bien gente. Hasta el próximo video. Bien gente.